CYCLON POWER La CYCLON POWER es una pala diseñada para jugadores intermedios y avanzados, que tiene tanto un control espectacular como una potencia bastante buena. Vamos a probarla en el día de hoy, vamos a testarla y por supuesto vamos a introducirle el X-Grip, que vamos a ver cómo lo preparamos y vamos a introducirle el Grip que nos dará un mayor agarre y control. En el caso del X-Grip, si queréis comprarlo, tenéis un código de descuento que es 10 ANALISTAS y en la descripción del vídeo dejaremos un link para su compra en Amazon. Bueno, vamos a proceder a meter el X-Grip. Primero retiramos, es muy sencillo. Abrimos la pala, estrenamos la pala y una vez abierta, pues obviamente abrimos el X-Grip, que como veis es muy blando, manejable, no se rompe. Para meter el X-Grip tenemos que hacer lo siguiente, metemos dos dedos en la zona superior y dos dedos en la zona inferior. Simplemente metemos la cuerda a mitad del X-Grip, ahí que entre bien. Y una vez dentro, es tan fácil como colocarlo y situarlo a la mitad. Primer paso, ¿vale? Luego tiramos, tan fácil como tirar para abajo hasta que se coloque. Ok, tiramos colocado. Lo podemos ajustar ahora aquí estos últimos detalles. Y luego tiramos para arriba. O sea, quedaría así prácticamente perfecto. Ok. Ya estaría colocado con la forma de X, ¿vale? Y ahora procedemos a meter el Grip. Bueno, pues ya estaría el Grip colocado, perfecto. La forma es preciosa, se agarra la mano, espectacular. Y bueno, decir que la pala tiene un bilanchamiento, un poco de lágrima, un bilanchamiento de lágrima. Y por otro lado, tiene una goma New UK que le permite un mayor control y potencia. Vamos a probar la pala y veamos las sensaciones. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno analistas, como habéis visto, es una pala, aparte de estéticamente espectacular, es una pala que tiene muchísimo control, siente muchísimo la bola, es la sensación que me ha transmitido, y además bloca muy bien la bola, o sea, la bola sale mucho, cuando ponemos tiene un gran punto dulce, súper recomendable, y además tiene una gran pegada, sale muchísimo la bola. Para jugadores agresivos, es una pala muy muy buena, y para jugadores de más control, también es una pala que viene muy bien, porque, repito, sientes mucho la bola, el tacto es muy agradable, y te permite una gran jugabilidad. Bueno, espero que os haya gustado, analistas, si es así, dadle un like, suscribirse, que no cuesta nada, traeremos de lo mejor que podamos de contenido de pádel, siempre a la última, con todo tipo de información exclusiva, y aquí estamos para todos vosotros. Un abrazo analista, un besote, y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.